Aunque fue declarada erradicada en 1980, autoridades del Reino Unido han registrado un nuevo caso de viruela bovina en un adolescente, esta enfermedad fue considerada mortal. Se trata de un virus poco común, de acuerdo a medios locales no se tenía registro de la enfermedad en la zona desde hace más de 10 años. La víctima es un adolescente que contrajo el virus al estar alimentando a los terneros, cuando uno de ellos le mordió la mano. Luego de unos días comenzaron a aparecer lesiones en brazos y piernas. Al ser revisado por los médicos, fue diagnosticado con la enfermedad, viruela bovina. En la antigüedad, muchas personas se infectaban con este virus durante la ordeña de vacas en el siglo XVIII, lo que cambió cuando se introdujeron métodos industriales de ordeño. El virus que causa una enfermedad de la piel que se manifiesta en forma de ampollas rojas y que se transmite por contacto de animales infectados a los seres humanos. En esta nota.